Hola, soy Milton Gallardo, docente de la carrera de marketing de la UDLA. Y hoy te vengo a contar que estamos dentro de Marketplace Worldwide Top 10% por el uso de simuladores de marketing avanzado. Esta herramienta la utilizan empresas como Coca-Cola, Walmart e IBM y más de 700 universidades en el mundo en las áreas de marketing, finanzas, producción, recursos humanos y ventas. En este simulador, los estudiantes de la UDLA aprendieron a desarrollar habilidades empresariales, pensamiento crítico, toma de decisiones en base a data y trabajo en equipo para alcanzar un resultado reconocido a nivel mundial. Con Helio, nuestros estudiantes están capacitados para desempeñarse en cualquier empresa a nivel internacional. En estos simuladores han participado más de un millón de personas y estamos contentos con los resultados alcanzados, pero vamos por más. Estudia marketing en la UDLA y aprende con herramientas del mundo real.